Oxígeno que salva vidas. Gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad de Ventanilla y la Fundación Pachacútec, se inauguró la tercera planta de oxígeno medicinal en Pachacútec, la cual abastecerá de este importante elemento a los vecinos que lo necesiten de manera totalmente gratuita. De hoy inaugura la tercera planta de oxígeno muy importante para esta comunidad que ha sufrido demasiado en la época de pandemia. El Callao estuvo muy afectado, estuvo en los últimos lugares al inicio de la pandemia porque no estábamos preparados. Nos agarró, como dicen, de vestido y gracias a Dios hemos ido creciendo. En el Callao tenemos 10 plantas en otro distrito y creo que el Callao viene mejorando su salud, estuvo abandonado por muchos años. Las personas podrán tramitar el acceso al oxígeno mediante la página web de la Municipalidad de Ventanilla o llamando al número que aparece en pantalla. Estamos acá el día de hoy con alegría, con entusiasmo, entregando esta planta de oxígeno que en convenio con la Fundación Pachacútec y el Gobierno Regional se hace posible. Gracias a Dios, gracias a todas las personas, las empresas que han aportado para esta tercera planta y, por supuesto, gracias al trabajo conjunto que no puede parar. Vecino Chalaco, recuerda que es responsabilidad de todos detener la cadena de contagios de la COVID-19. Por eso, vacúnate. Y si ya lo has hecho, recuerda continuar utilizando correctamente la mascarilla, mantener la distancia social y desinfectar constantemente tus manos. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.